Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de álgebra lineal Continuamos con el tema 4, que son espacios vectoriales y para este video vamos a hablar de un tema importante también que es la dependencia e independencia lineal obviamente hablando de vectores se dice que un conjunto de vectores C dado el vector U1, el vector U2, el vector U3, etc. son linealmente independientes si el sistema alfa1 por el vector U1 más alfa2 por el vector U2 más alfa3 por el vector U3 así sucesivamente hasta alfaN por el vector UN son iguales al vector 0 solo tiene una solución y esta es alfa1 igual a 0, alfa2 igual a 0 y alfa3 igual a 0 es decir, una solución trivial si esto se cumple, estamos hablando de un conjunto de vectores que son linealmente independientes de lo contrario, si existiera una que alfa1 es diferente de 0, por ejemplo estaríamos hablando de que estamos frente a un vector que es linealmente dependiente ya que si los vectores no son linealmente independientes entonces es lo contrario son linealmente dependientes ok vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de esto para que lo podamos corroborar nos dice el ejemplo determinar si el siguiente conjunto de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes y nos da C1 el conjunto de C1 es los vectores en R3 1,1,0 0,1,0 estos son los dos vectores que nos da y tenemos que verificar si son linealmente dependientes o linealmente independientes bueno, para ello vamos a calcular nos dice que tendríamos que hacer alfa1 que multiplica el primer vector 1,1,0 más alfa2 que multiplica el segundo vector 0,1,0 estos tienen que ser igual a 0 el vector 0,0 ahora vamos a separar vamos a hacer ecuaciones paramétricas entonces multiplicamos alfa1 por 1 y queda 1 alfa1 más alfa2 por 0 nos queda 0 alfa2 esto es igual a el primer 0 que tenemos acá segundo componente alfa1 por 1 queda 1 alfa1 más alfa2 por 1 quedaría 1 alfa2 esto sería igual a el segundo componente que es 0 luego tenemos 0 por alfa1 que es 0 alfa1 más alfa2 por 0 sería 0 alfa2 y el tercer componente que es 0 ahora resolvemos tenemos alfa1 por 1 es alfa1 y alfa2 resulta 0 y esto tiene que ser igual a 0 ok el siguiente tenemos alfa1 más alfa2 es igual a 0 y el último dice que es 0 alfa1 que es 0 más 0 alfa2 que es 0 0 dice que es igual a 0 ahora únicamente tenemos dos incógnitas alfa1 y alfa2 si nos está diciendo que alfa1 es igual a 0 en la segunda nos dice que alfa1 más alfa2 es igual a 0 entonces podemos deducir que si tengo 0 más alfa2 igual a 0 entonces alfa2 también es igual a 0 si ya tenemos ya tenemos por aquí los resultados tenemos que alfa1 es igual a 0 y que alfa2 es igual a 0 que es cabemos entramos dentro de lo que nos decía la descripción que se tiene una sola solución alfa1 igual a 0 alfa2 igual a 0 y alfa3 igual a 0 etc si entonces se dice que son linealmente independientes por lo tanto podemos deducir que c1 son linealmente independientes ok entonces son linealmente independientes estos dos vectores uno de otro acuerdo ahora les voy a dejar un ejercicio por ahí de tarea para que lo vayan resolviendo es muy parecido al anterior que acabamos de hacer ahorita y dice así determinar si el siguiente conjunto de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes y nos da c2 con tres vectores en r3 el primer vector es 1,1,0 segundo vector 0,1,0 y tercer vector 2,3,0 vale se los dejo como tarea realícenlo y en el siguiente video corroboramos si era correcto ok bien nos vemos entonces hasta el próximo video hasta la próxima